El Pleno del Consejo Nacional Electoral, este 3 de abril en sesión ordinaria, resolvió aprobar el diseño de papeleta, documentos y sobres electorales para las elecciones de vocales de la Junta Parroquial Rural de Santa María y el Paraíso La 14 del Cantón El Carmen de la provincia de Manaví para el proceso electoral del próximo 26 de mayo. En otro punto del orden del día, se resolvió aprobar la extensión de 10 días para el escrutinio provincial de las Juntas Provinciales Electorales de Guayas, Los Ríos y Manaví conforme al artículo 132 del Código de la Democracia. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.